Fue allá y en el ene judea que nació en un redentor Fue aquel que se ve humilde que nació mi salvador Una estrella señalaba el lugar donde nació y una estrella señalaba el lugar donde nació y vamos a venir a ver al que nació Llevémosle el corazón como ofrenda de amor y en esta Navidad deja que nazca en ti ofrendale tu lo mejor vayamos a venir Los pastores se asustaron cuando el ángel apareció y les dijo No temáis que buenas nuevas las traigo hoy Llevémosle el corazón como ofrenda de amor en esta Navidad deja que nazca en ti ofrendale tu lo mejor en vayamos a venir Noche maravillosa Noche maravillosa fue aquella ya en el ene jude Los pasos dirigidos fueron a adorar también Han nacido Emanuel El Salvador del mundo Jesús de Nazaret y vamos a ver y vamos a ver a ver al que nació Llevémosle el corazón como ofrenda de amor en esta Navidad deja que nazca en ti ofrendale tu lo mejor vayamos a Belén vamos a Belén a ver al que nació Llevémosle el corazón como ofrenda de amor y en esta Navidad deja que nazca en ti ofrendale tu lo mejor vayamos a Belén vayamos a Belén vayamos a Belén vayamos a Belén Gracias.